Fiesta de Santa Marta, 29 de julio. Del Evangelio según San Juan, capítulo 11, de versículo 19 al 23. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Betania está muy cerca de Jerusalén. Había una comunidad de discípulos personificada en los tres hermanos. Los judíos que han acudido a Betania pertenecen a la institución enemiga de Jesús. Sin embargo, dan muestra de amistad a esta comunidad de discípulos. Jesús está llegando. Marta sale a su encuentro. María, que no se entera de que Jesús llega, sigue en la casa, está sentada. La muerte de su hermano la ha reducido a la inactividad. La idea de la muerte como final paraliza a la comunidad y la hace permanecer en el dolor. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Respondió Marta, ya sé que lo estará en la resurrección el último día. La frase de Marta muestra su pena e insinúa un reproche. Podía haberse evitado el dolor de la muerte. Piensa que Jesús debía haber venido a Betania para impedir la muerte de su hermano. Cree que esta muerte ha interrumpido la vida de Lázaro. Espera una curación sin darse cuenta de que la vida que Jesús le ha comunicado ha curado ya el mal radical del hombre, su esclavitud a la muerte. Marta sabe dos cosas. En primer lugar, ve en Jesús un mediador inefable ante Dios. Dice, sé que todo lo que pidas a Dios, dice Marta. No comprende que Jesús y el Padre son uno y que las obras de Jesús son las del Padre. Espera una intervención milagrosa de Jesús como la del profeta Eliseo, que había resucitado un muerto. Jesús responde a Marta restituyéndole la esperanza. La muerte de su hermano no es definitiva. Contra lo que ella habría deseado, no le dice, yo resucitaré a tu hermano, sino simplemente tu hermano resucitará. Marta interpreta las palabras de Jesús según la creencia farisa. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Se ha impopular. Este es sin duda el consuelo que le ha ofrecido a los que han ido a visitarla. Es la segunda cosa que sabe Marta. Pero tampoco en ella llega la calidad de fe propia de un discípulo. Esperaba que Jesús pidiera a Dios que resucitara a su hermano. Pero ve que no va a hacerlo y cree que la consuela con la frase que dicen todos. Para ella, como para los judíos, el último día está lejos. No comprende la novedad de Jesús. Jesús no viene a proclamar la vida física que el hombre posee, suprimiendo o retrasando definitivamente la muerte. Viene a comunicar la vida que él mismo posee y de la que dispone. Esa vida es el mismo espíritu. La presencia suya y del Padre en la que lo acepta y se atiene a su mensaje. Y esa vida despoja a la muerte de su carácter de extinción. En la frase de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, expresa que él es la resurrección por ser la vida. La vida que él comunica al encontrarse con la muerte la supera. Marta se había imaginado una resurrección lejana. Jesús, en cambio, se identifica el mismo con la resurrección, que ya no está relegada a un futuro, porque él, que es la vida, está presente. Para que la realidad de vida invisible que es Jesús llegue al hombre, se requiere la adhesión a él, que incluye la aceptación de su vida y muerte como norma de la propia vida. A esta adhesión responde él con el don del espíritu. Nuevo nacimiento, una vida nueva y perene, que la muerte no interrumpe. Esa vida continúa por sí misma. Inmediatamente después expone Jesús al principio que funda la afirmación anterior. Para el que le da su adhesión, la muerte física no tiene realidad de muerte. Esta segunda formulación precisa y de algún modo corrige la primera. La muerte para Jesús no existe. Esa es la fe que Jesús espera de Marta. Por eso le dice, ¿crees esto? No bastan para ser discípulos las antiguas creencias judías. Marta responde con la perfecta confesión de fe cristiana. Para ello Jesús no es ya el profeta, sino el Mesías, el ungido, el consagrado por Dios con el Espíritu, el Hijo de Dios, la presencia del Padre entre los hombres. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.